Honda de México nos informa que si seguimos las medidas de higiene adecuadas, se puede frenar el avance del coronavirus. Se sabe que una de las más importantes es lavarse las manos, pero también se deben ser muy cuidadosos en todos los ámbitos de la vida cotidiana y mantener limpios los lugares en los que se pasa más tiempo, incluido el automóvil. Evitar ser infectados es clave no solo para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos, sino también para contribuir a salir de la situación social de emergencia sanitaria lo antes posible. Mi nombre es Jorge Martínez y a bordo del icónico Type R te voy a dar unas recomendaciones que Honda de México nos proporcionó e informarnos sobre cómo frenar, en la medida de lo posible, la propagación del virus tanto en nuestro auto como en nuestra casa y familia. Bienvenidos, el vehículo es un espacio cerrado y aunque el hecho de que solo lo use solamente una persona o un grupo reducido minimice el riesgo, es importante asegurarnos de que no lo contaminemos con elementos externos. La principal vía de contagio del virus es a través de pequeñas gotas que salen del cuerpo, pasan de la boca a las manos y de ahí a las superficies que tocamos. Un gesto tan habitual como llevarse las manos a la cara puede hacer que las pequeñas gotas acumuladas en superficies entren al organismo. Adicionalmente se sabe que el coronavirus puede sobrevivir hasta varios días sobre las mismas dependiendo de la temperatura, la humedad y el tipo de material. Para afrontar entre todos esta situación de emergencia, lo único que debemos hacer es establecer protocolos en la vida cotidiana para interrumpir la cadena de contagio y seguirlos meticulosamente. Estas son las precauciones principales que hay que tomar en el automóvil. Desinfectar las manos al entrar. Es fundamental repetir este gesto cada vez que se aborde el automóvil. Para adquirir el hábito, se puede dejar una botella de alcohol para manos a la vista, aplicarla en cuanto se esté sentado al volante y pasarla a los pasajeros en caso de llevar a alguno. Desinfectar las superficies clave. El volante y el tablero central son elementos que se tocan constantemente. Justo después de desinfectar las manos, se debe pasar a limpiar las superficies más importantes, el volante, la palanca de velocidades, el radio, los botones, manijas, etc. Recuerde utilizar productos de limpieza con base de alcohol adecuados para cada componente y así evitar daños. De esta manera, se asegura que los microorganismos no pasan ni de nuestras manos a las superficies ni de las superficies a nuestras manos. Seguir las recomendaciones generales. Tanto como conductor como pasajero, se debe procurar minimizar el contacto con superficies de la boca y las manos. Si dan ganas de estorrudar, se debe cubrir con el codo, nunca con las manos. Incluso, se puede utilizar guantes de látex desechables que permitan tener completo control del volante, asegurándose que después de cada trayecto sean desechados. Higienizar el automóvil. Si no se ha hecho ya, es el momento de hacer una limpieza a fondo del interior del vehículo. En esta situación excepcional, lo más adecuado es llevar el auto a un taller donde los profesionales cuenten con herramientas específicas para desinfectar el automóvil. Ventilar la cabina frecuentemente. Antes y después de ponerse al volante, se deben abrir las puertas y dejar que el interior del vehículo se ventile unos minutos, especialmente si compartimos el automóvil con otras personas. Y ya después de atender estas puntuales recomendaciones, platiquemos rápidamente del Type R. Al bólido que ganó el récord del vehículo de tracción delantera más rápido del planeta Enel Bering en 2018, lo impulsa un motor 4 cilindros, 2 litros turbo cargado de inyección directa, que genera 306 caballos de fuerza y 295 libras pie de par al eje delantero. Motor acoplado a una hermosa, precisa y corta transmisión manual con pomo de titanio de 6 velocidades con sistemas dinámicos integrados y 3 modos de manejo personalizables, seteado por default al arrancar en modo Sport. ¡Qué buen manejo ofrece! Además de todo el equipo en seguridad posible, tecnología LED, un paquetero dinámico para alto performance y rines de aluminio de 20 pulgadas con gomas de perfil 30, el Hot Hatch de 1,400 kilos de peso integra butacas deportivas en cubo, forradas de alcántara con bordado Type R y costuras contrastantes. Pantalla Touch de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, función como cámara de reversa y disponible en México en tres colores distintos para carrocería, una sola versión con un costo de $749,900 pesos.